Hola amigos, soy Yero39 y en este caso he encontrado para este vídeo una variante de Minecraft. No sé si es el juego o es... pone que se llama Mindtest y aparentemente se parece a Minecraft. Pero eso los entendidos en Minecraft sabrán decirme porque yo no tengo ni idea. No soy usuario de Minecraft y no tengo ni idea de... yo simplemente os comento como instalar esto. Sudo adapt-repositor-ippa-mindtest-debs-estable y aparentemente funciona el juego. Pero no sé hasta qué punto se parece a Minecraft. Es Minecraft. Ya digo que en todo momento pone Mindtest. A lo mejor es para probar, no lo sé. Esto funcionar funciona. Eso ahora, jugar yo no sé jugar. Lo único que he conseguido ha sido hacer un hoyo. Sudo apt-get-install-mindtest. Se instala perfectamente C55. Se instala y las opciones funcionan pero en mis manos es como nada. Porque lo único que he conseguido ha sido hacer un hoyo es meterme dentro y no podía salir. Así que los muchos usuarios que tiene este juego pues sabrán que es concretamente esto. Que supongo que no será el juego. Será un derivado para probarlo o algo. De ahí lo del test. Como veis, como veis se instala esto que vais a ver ahora. Pone Mindtest. Sale un escenario parecido a Minecraft. Aparentemente es algo relacionado con Minecraft, evidentemente. Pero no sé hasta qué punto es. Ahí está, Mindtest. Y se abre Mindtest. Y yo he creado aquí un mundo con mi nombre. No sé si se hace así, la verdad. Es la primera vez en mi vida que juego a esto. Pero ha funcionado y he empezado a poder utilizarlo pero de aquella manera. Entonces, no sé qué utilidad puede tener. Pero por si tiene alguna, pues aquí os lo dejo. Aquí repito, dice que el mundo ya está creado. Le doy a Start Game y funciona. Conectando con el servidor. Y me abre la pantalla de inicio. En la que se supone que hay que construir, creo. Pero yo ya os digo que empiezo aquí y se me va el ratón para todos lados. Y lo único que puedo hacer es un agujero. En el suelo. Todo lo profundo que quiera. Tampoco me he entretenido mucho en ver cómo funciona, la verdad. Pero no sé si este es el juego. O es simplemente una aplicación para probar que funciona Minecraft en Ubuntu. Que también hay otro instalador por ahí. Pues esto es todo lo que he conseguido hacer. Ya digo que los que seáis usuarios de este juego, pues sabréis cómo utilizarlo. O sabréis qué versión es. O que os agradecería que me lo explicarais para saberlo. Porque estoy totalmente pez en el tema Minecraft. Y sé que hay muchos usuarios que juegan a esto. Y es un juego muy seguido y con muchos seguidores. Pues luego he conseguido hacer esto en cemento. Pero me he metido dentro del hoyo y ya no podía salir. Y para no estar aquí dando bamboleos. Pues ya he cerrado el vídeo. Pero esto es todo lo que he hecho en lo que sea esta cosa o este coso que he instalado. O sea que funciona, funciona. Lo que hago es cavar un hoyo profundo hasta casi el infierno. Y nada más. Pues nada, espero vuestros comentarios, que me expliquéis qué es esto. Os dejo cómo instalarlo y podéis comprobar lo que funciona. Pero me explicáis de qué va el tema porque yo no tengo ni idea. Pues hasta aquí este sarcástico vídeo. Un saludo y hasta el próximo. ¡Suscríbete al canal!